No ha habido ninguna situación en la que tú me hayas dicho, he peligrado, ha peligrado mi vida en esta situación. Al final a ningún país le conviene, bueno, a ningún gobierno o organización le conviene que le muestre una realidad. El día que pase, el día que pase, habrá muchos problemas. Mire, quería preguntar sobre tu relación con Santiago Matías. No, él en ningún momento apoyó ni trató de que me incluyeran en los premios. Porque si tú no quieres que te den golpe, muévete de ahí. Si tú amas tanto a esa persona para aguantar los golpes, pues entonces aguanta tu golpe. Esa es tu forma de pensar. Hola, mi gente. Bienvenido a Chunguito Podcast. Estás aquí en el Podcast de Cuba, con unos súper invitados que tengo hoy aquí al lado mío. Creador de contenido, igual que yo, pero un level demasiado duro que he estado hoy aquí sentado al lado mío. Bueno, antes de comenzar el podcast, quiero darle paso a los patrocinadores oficiales de este canal. Como siempre, Cartel Estudio, la mejor compañía de diseño gráfico y creación audiovisual que tiene toda Cuba. Y a Metrópolis del Confort, la mejor compañía de mobiliario que tiene también toda La Habana. Si tú quieres tener tus muebles, tienes que escribirle a ellos y los vas a tener ahí ready. Vamos a comenzar el podcast, vamos a comenzar la entrevista, vamos a lo que es. Bueno, quiero que reciban un fuerte aplauso, mi gente, que se caigan al estudio y estén ahí con nosotros. Capricornio y Rausensei, mi gente. Hola, bro. Bro, un placer. Un placer, un placer es mío. Para venir contigo. No sabía que aquí en Cuba había youtubers y estudios que estén tan organizados como este, realmente. O sea, que lo que, no sé, te venden antes de tú venir aquí, es que no hay una juventud que está haciendo su diligencia por otra vía. No sé si tú eres extranjero, no sé qué. No, aquí, 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 de la Victoria, aquí, por aquí. Porque tú vives aquí, ¿eh? Sí, claro, aquí. O sea, lo que te digo, esto está bacano. Gracias, Sere, gracias. Dímelo, Raúl, ¿cómo estás? Sí, me quedé súper bien también con los diseños, con el estudio, súper bonito, brother. Te felicito. Gracias, Sere. Oye, súper contento de tenerlos aquí, a los dos sé que tienen los días muy ajetreados, tienen que volver para Santiago, vinieron a él, están haciendo mis cosas, grabando mis contenidos, pero, de primera, agradecerle, de verdad, por haber cogido un parte de su tiempo para venir aquí a Pocca y poder regalarle un contenido diferente a la gente que consume Pocca. ¿Cómo le lleva el viaje por aquí, por Cuba? ¿Cómo le va? Todo bien, el único pequeño ajetreo fue, pues ahora, ¿cómo cuántas fueron? Trece horas. Trece horas. Pero duramos más, duramos como veinte horas. Sí. Porque no estuvimos en el camino, en el camino, en el gasolina y todo eso. Entramos a matar a ese día. En la vía de Santiago de Cuba, aquí. ¿Vinieron en carretera? Sí. Sí, wow. ¿Qué le ha parecido Cuba? Me ha parecido bien, me ha parecido bien. Tiene mucha... La gente sí tiene sus dificultades y sus cosas, pero, ¿qué te digo? En el caso mío, yo me enfoco más en la cultura, en lo que muestra la gente, en la movilidad. Nosotros compartimos muchas cosas. Cuba... Son muy parecidos los dominicanos y los cubanos. Son muy parecidos. Más la gente de Santiago de Cuba, tú sabes, no habla como con el cantadito tanto, como aquí en La Habana. Exacto. Incluso cuando yo llegué allá, le dije a ella, perdón, acá, ¿y dónde está el hablado cubano que llevo en la película? Me dice, no, eso es La Habana. Eso aquí es La Habana, sí. O sea, al final me siento aquí como en República Dominicana. Sí, porque Santiago es bien parecido a... Yo también sentí como si fuera un viaje al pasado. Aunque yo no vivía esa época de esos carros, pero por lo menos cuando tú lo ves en las películas, en Netflix, más, tú sientes como que estás viajando al pasado. Entiendo. ¿Cuál fue la intención del viaje a Cuba de Capricornio? Bueno, visitá, visitá y ve, y ve qué es lo que es. Y si puedo llevarle algo a la gente también, mostrarse. Crear contenido, creaste algún tipo de contenido por aquí que es chévere. Crear varios contenidos, crear varios contenidos. Mira, quiero comenzar la entrevista para la gente que a lo mejor no conoce de Capricornio TV. ¿Cómo comenzó Capricornio TV? ¿Cómo comenzó la idea de hacer YouTube, de crear contenido para esa plataforma y llevar el contenido que tú llevas a otro lado? Bueno, yo comencé creando algo así como esto, más o menos. ¿Tú empezaste un estudio? Efectivamente. Pero te estoy hablando de los tiempos en que... porque ahora hay muchísimos podcasts ya. Sí, demasiado. Y la juntó esto como una oportunidad y está muy bien. Pero en ese tiempo no había micrófono dinámico de esto, nada de eso. O sea, existían, pero no di que... Es un micrófono de POCO. Un ejemplete de micrófono. Claro. Igual que el Shure. Es orientado en los creadores de contenido. En ese momento no existía eso. El primer micrófono que yo utilicé, allá hay... No sé cómo le dicen aquí, por allá le dicen pulga. A los mercados donde hay mucho... Sí. Mucha vaina a tirar. Y había un micrófono. Estaba lloviendo ese día. Y el micrófono, el tipo lo vendió en 25 pesos, que son... Que es medio dólar. Ah, súper barato. Sí, no, no, no. Porque es que estaba mojado. Nosotros no sabíamos que funcionaba. Simplemente lo cogimos para ponerlo como de lujo. ¿Tú me entiendes? Y usted sabe que el micrófono prendió. Ya. Ese micrófono fue... Fue con el micrófono que yo hice en mi primer video. Ok. ¿Cuándo surge la idea de salir a la calle, de empezar a documentar lo que sucede en los barrios de verdad de República Dominicana y mostrárselo al mundo? Bueno, ¿qué te digo? Para que la gente comprenda un poquito, pueden buscar la fecha. La primera vez que yo hice un contenido de calle, no en República Dominicana, en el mundo no se hacía de esa manera. Porque había muchos reporteros. Porque, dime, hay reporteros de noticias desde los años, ¿qué? Para allá atrás. Pero una gente que te muestre de una manera orgánica y que el tigre, el delincuente, el que anda en la calle, confíe en decirle muchísimo secreto a esas personas. O sea, no había existido en el mundo. Sucede que un día, allá en República Dominicana, había una tiradera entre dos artistas. Y yo dije, bueno, agarré una computadora, le conecté un micrófono. Ya tú puedes saber, nosotros andábamos con un programa que se llama Audacity. Audacity, sí. Exacto, grabando el audio con una computadora, agarré a una gente agarrándome una computadora. Una camarita que yo tenía, que la compré en una pulga de esa también. Y le dimos por ahí, porque yo soy de un barrio que es caliente también, que es de Herrera, las palmas de Herrera. Le dimos para la cañá, para el teatro, donde era más caliente, donde yo vivía. Y ahí comencé a entrevistar a la gente. ¿Cuál es el tigre maduro? ¿Cuál es esto? Pero fue de una manera orgánica que me salió eso. Yo salí para la calle y dije, ¿qué preguntar? Sucede cuando yo subí ese primer video, que lo subí como día después que lo grabé. A la gente le llamó la atención cómo esos tigres con machete, con pitola arriba, con tatuaje. Estaban conversando tantas cosas con este carajito. Y yo de manera inteligente, cuando visualicé, dije, la gente no se... Aquí no le está... No le interesó a los artistas ni nada. No, la gente no le está prestando atención a esto. ¿Cómo yo estoy haciendo eso? Entonces, en ese momento, un día yo iba para la universidad, de camino, y vi un chaleco. Allá se usaban los chalecos antibalas, pero... ¿Qué te digo? No eran antibalas, no tenían la placa adentro. Era un chaleco como de lujo. Yo lo vi y me dije, coño, pero si yo entro con un chaleco, mucho más bacano todavía. Agarro ese chaleco, lo compro. Mi papá y yo lo pintamos de negro. Me comencé poniendo ese chaleco. Y la vaina fue... Esa fue la idea del chaleco. Así es como salió la idea. A día de hoy has grabado muchísimos contenidos. Ya la gente te conoce en República Dominicana. Imagino que es un barrio y ya todo el mundo sepa qué es lo que vienes a hacer, qué contenido, qué es lo que va a suceder y quién es esta persona que está entrando aquí al barrio. Este que nadie lo conoce. Pero, en principio, ¿cómo era entrar a entrarte a los barrios, a conocer a las personas con las que ibas a grabar el contenido? Cuando yo hago mi primer video, yo mostré mucho respeto en ese video porque incluso cuando se hablaron muchas cosas que la gente sabe que se hablaron, yo la muteaba. Pero el que era de calle le llegaba a lo que se estaba hablando porque yo trataba de cuidarlo a ellos. Cuando mencionaba, ahí hay un punto de droga y yo trabajo en este punto, yo trataba de mutearlo. Solamente podía descifrar ese lenguaje que era de la calle. Cuando yo me voy metiendo a los demás barrios y ellos ven que yo no soy ni un chivato, ni un reportero, no sé cómo le dicen aquí a esa gente que mete mucha zozobra, que dicen, tal tigre está siendo buscado. Sí, chivado. Efectivamente, porque al final, tú entras a un barrio peligroso donde se manejan negocios ilegales con una cámara y un micrófono. El que está haciendo sus cosas es lo que piensa que tú lo vas a tirar para adelante porque en esos negocios no le conviene que tú estés mostrando nada. No sé si tú me entiendes. Pero ya ellos vieron el respeto que yo tenía a eso. ¿Por qué? Porque en la manera que yo he manejado mi contenido es simplemente mostrándole a la gente lo que no puede ver por sí solo. Una persona que no es de un barrio allá como la de 42 no vaya a meterse allá. Claro. Así que, no sé si tú me entiendes, pero yo solo muestro. Pero yo solo muestro cuidando a la gente de esa zona también. Entiendo. Entonces, al final, las puertas en los barrios se me fueron abriendo. Nunca tuve inconveniente porque inmediatamente yo exploté. Pero eso te quería preguntar. El bajo mundo me acogió. Son muchos los videos que tú has hecho. No ha habido ninguna situación en la que tú has dicho, he peligrado mi vida en esta situación. Porque son muchos los barrios que tú has metido. Son muchos los contenidos que tú has hecho. Siempre hay situaciones, pero no conmigo. Siempre hay situaciones. Siempre existe situaciones. Situaciones, pero en el ambiente. ¿Qué te digo? No sé si tú has viajado a República Dominicana. No, no he tenido. No a República Dominicana, a otro país de Latinoamérica. ¿Qué tiene Cuba? Aquí los civiles no están armados. No. O sea, ¿qué te digo? Sí, está bien. Anda con un cuchillo o pueden agarrar una piedra. Un machete, sí. Pero por lo menos ya en República Dominicana el que te viene con un cuchillo por encima de ti, no se sabe de quién es el cuchillo. Si es tuyo o mío. O sea, no es algo a lo que le tengan miedo. Pero una bala no tiene un GPS. Se la puede tirar una gente y pegarse de ti. O sea, al final, cuando tú haces ese contenido, la vida se mantiene en constante riesgo. Pero no quiere decir que el problema sea conmigo personalmente. Sino que se pueden armar. Tú puedes estar grabando en un barrio y se escuchan 20 tiros por ahí, pero tú no sabes quién se los van a tirar. Claro. Pero con usted exactamente nunca ha sucedido ningún problema. No habrá 10 años. Ya. Mira, yo estaba hablando ahorita con tu gente de aquí. Yo son tu filmmaker y el editor. El día que pase, el día que pase, habrá mucho problema. ¿Por qué? Pues son mucha gente las que me cuidan detrás. Y las que me tienen aprecio, no por negocio. El día que intentes de alguien, va a haber mucho problema, por lo menos en mi país. Tú no temes por eso. Te sientes seguro a la hora de entrar a los barrios. Al final, el que tiene que estar asustado es el que anda haciendo maldad o anda haciendo cosas malas. Al final, ¿qué te digo? Cuando tú vas a un lugar y tú lo que tratas de que la gente cambie su realidad. Coño, ni cuando el gobierno lo está tratando de hacer. O sea, que tú te vuelves para allá. Tú vuelves un verdadero líder. Claro. Y eso no es negociable para la gente. Por eso cuando yo llego a un lado, y no solamente en República Dominicana, yo no sabía, porque mi algoritmo no me marca, de que aquí en Cuba me ven mucho. Pero sin embargo, ellos saben el molote de gente que me ha conocido. Coño, Capri, cada vez que yo subo una foto también. Claro. Pero fui a Ecuador y en Ecuador fueron más de 400 vehículos que en mi país, República Dominicana. Wow. Más de 400 vehículos detrás de mí. Cuando yo salí de Quito a Guayaquil, cuando yo me monté del aeropuerto. Pero fui a Colombia también. Y en Colombia fue un molote de gente. Entonces, al final, por eso estoy visitando varios países, porque ya la responsabilidad no es solamente en República Dominicana, sino que mi nombre y los pasos que yo he dado se han vuelto una cultura latinoamericana y de todo el que habla español. Porque al final tú quieres conocer cómo se ven los barrios de República Dominicana. Claro. Los mexicanos quieren saber cómo se ve Cuba realmente. No lo que les muestra a un turista que viene con una camarita y viene y graba así. ¿Sabes? Exacto. Y cuando te digo, yo voy a un país y yo no me meto en temas políticos, pero es un criterio mío. No es ni por miedo. Porque si yo tuviera miedo de un lugar no voy y ya. Exacto. El tema es que la naturaleza de mi contenido no es atacar, es comprender. No sé si tú me entiendes. Ya la gente saca sus conclusiones. Pero yo vengo aquí y te grabo, no sé, al que te está vendiendo la chuchería ahí abajo. Si él quiere hablar lo que hable, que lo hable. Pero yo lo que quiero mostrar es que es un hombre que está luchando, vendiendo eso para alimentar a su familia. Por alguna situación que hay en el país. Pero es mostrar la cultura, no tocar temas políticos. Entiendo. Después de todo este tiempo creando contenido y como me dijiste, fuiste a Ecuador y recibiste un cariño impresionante. A Colombia también recibiste un cariño impresionante. Cuando tú comenzaste a grabar los videos, como me dijiste, con la laptop, el micrófono, ¿tú esperabas que ibas a recibir tanto cariño en tan poco tiempo? Porque, a ver, es poco tiempo que ibas para la cantidad de cariño y el aprecio que ya el público te tiene. ¿Qué te digo? Esto yo no lo he dicho en entrevista, pero yo de chamaquito sabía que yo iba a ser exitoso en algo. Y sentía como que iba a ser famoso. No sé si a muchas personas quiero que lo comenten aquí, que han tenido éxito en la vida, tienen ese sentimiento también. O sea, yo tenía ese sentimiento, yo no me daba por nadie. Yo sabía que en algún momento yo iba a ser famoso. Y algo que le sorprende a mucha gente cuando yo se lo digo privado, cuando a mí me llevo la fama yo no me volví loco. Por eso mío, porque ya yo lo sabía. Tú sabías. Yo tenía ese sentimiento ya de que iba a ser exitoso en algo. O que iba a ser seguido. Entiendo. Mira, a la hora de subir tu contenido, porque yo también trabajo en la plataforma de YouTube. Y es complicado el sentido de que tu contenido es bastante delicado para distintos tipos de públicos. ¿Cómo tú logras el balanza a la hora de subir el contenido a YouTube y de que no te lo desmoneticen o tener el equilibrio entre cierto público y cierto público? ¿Cómo logras eso? Mira, ¿qué pasa? YouTube tiene un sistema. YouTube sabe que ahora mismo hay mil creadores de contenido que quieren buscar una posición dentro de la plataforma. Pero algo que quiere YouTube, a diferencia de Facebook, a diferencia de TikTok, es que YouTube tiene la herramienta más efectiva para los creadores, que es una persona que hable contigo. Ya cuando tú llegas a, después de un millón de seguidores, después de 500 mil, llega a un punto donde YouTube te asigna a una persona en el momento en que te pasa un problema, que esa persona comprende tu contenido y le da otro color a las cosas. En el caso mío, yo tengo una persona asignada en mi canal, que, coño, esa persona sabe de lo que se trata mi contenido. Cuando yo tengo un problema con un video, o que te lo ponen rojo, que te lo ponen amarillo, yo se lo hago llegar. Y lo que me dice es, mira, añádele esta palabrita o añádele una advertencia aquí arriba. O sea, te va guiando. Claro. Porque esas personas sí conocen, tú me entiendes, a fondo porque trabajan en la plataforma. Entonces, por eso yo no tengo mucho inconveniente con eso de los videos. Mira, estábamos hablando de cariño ahorita y tú tienes un público inmensamente grande y hace unos años se hicieron, bueno, hace unos años no, hace poco, se hicieron la edición de los Premios Soberanos y había una categoría que era para los YouTubers. ¿Youtubers del año? ¿Youtubers del año, a las que se nominaron varios YouTubers de República Americana y con su sorpresa que no estuviera tu nombre. ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Por el tipo de contenido que tú creas? A pesar de ser tú uno de los YouTubers más relevantes que he tenido a Americana. Al final a ningún país le conviene, bueno, a ningún gobierno o organización le conviene que le muestren una realidad. Que ellos, o sea, no le conviene simplemente que le muestren una realidad. En mi caso, yo no se lo achaco a eso. No sé si las personas que deciden a quién van a meter o a quién no van a meter, no sé qué te digo, entienden las redes sociales y entienden el repunte que tú puedes tener. Porque es que si son cuatro personas que pasan de los 70 años y cogen consejos de una sola persona que tiene 35, pero a esa persona yo no le caigo bien. Y viene y le dice, mira, ponga fulano, ponga fulano y no ponga fulano. O sea, al final hay que ver cuál es el criterio que utilizan. Porque en ese momento, yo era el youtuber número uno de la República Dominicana. Por eso es lo que... Ahora, ahora, con mucha honra y no me da vergüenza, soy el número tres de la República Dominicana, pero tengo cinco años manteniéndome. Y también este año me he puesto número uno, me he puesto número dos, he bajado de nuevo número tres. O sea, me mantengo entre los tres youtubers más vistos de la República Dominicana. Pero, ¿qué pasó? En el momento que no me nominaron, ¿qué pasó? Más de cuatrocientas motocicletas. Exacto. Más de cuatrocientas motocicletas en frente del lugar. Incluso... Hicieron muerda en la capital. Exacto. Entonces, al final le dejaron entendido de que el del pueblo soy yo. Pero, ¿qué te digo? En el momento en que tú trabajes para un premio, no estás trabajando para nada. Porque está bien, es muy bonito. Tú enseñas a tu mamá, a tu papá. Pero una etatilla, lo que vale es la veinte mil personas que en algún momento tú le has ayudado con algo. La vida que tú has cambiado también. Eso es lo que vale y eso es lo que se queda en tu legado. Entiendo. Ahora que me dices eso, tienes... Aparte del contenido que tú haces, también has ayudado a muchísimas personas. Incluso tienes asociaciones también. Tienes una fundación. Tienes una fundación. Háblame un poco de eso. ¿Qué pasa? Cuando yo inicié, hablando por los tigres, que esto, que aquello, que ven por aquí, yo era más chelchoso que otra cosa. No sé cómo le dicen aquí, o relajado. Sí. La pregunta mía era, no sé, para que la gente se ría. Cuéntale, allí te han dado, pero al final... Era jodera, jodera, como decimos nosotros aquí. Efectivamente. Luego de que ya yo veo que tengo una responsabilidad y voy madurando, me doy cuenta que hay muchos problemas en el barrio, que si están a mi mano, yo puedo solucionar, o por lo menos tratar de buscar la solución. Coño, tengo que hacerlo. Porque al final, a mí me hizo la gente, yo vengo de ser pobrecito también. Lo que tengo me lo dio la gente. Entonces, en ese momento, yo le bajé un dos al tipo de entrevista que yo decía antes. Y busqué un espacio para ayudar a las personas que están en situaciones precarias. Casos sociales. Un ejemplo, este mes de diciembre y noviembre, yo me pasé haciendo casos sociales. Incluso ha cambiado muchísima vida. Uno de los casos que más impactó en Latinoamérica fue este. Fue un muchacho que le dicen, Cristian, que yo estaba haciendo una entrevista en un sector popular de allá. Le pasé el micrófono así, pero no era el que yo le iba a entrevistar. Pero como yo veo que él no, que la naturaleza de la gente es un día voy a caerme atrás y bueno, pero veo que él no me hace caso. Me llamó la atención y le pongo el micrófono. Y me dice, yo tengo arriba con lo que yo me voy a quitar la vida de hoy. El tipo estaba hundido en la droga. Tú sabes que yo le dije, no, tú no te vas a morir. Sí, papá, no hay forma ya. Le dije, tú no te vas a morir. Te dije, ¿cuál es el problema? Comencé a hablar con él, le hice una entrevista. En privado me dijo que él perdió su esposa por la droga, que perdió sus hijos, perdió todo eso. Dije, tranquilo. En el Consejo Nacional de Drogas allá del país, una institución, yo le pedí ayuda y una vez me dijeron, pero venga, acá usted que está hablando, vamos a darle. Luego entramos a un centro de rehabilitación, le dieron muchísimos medicamentos. Y sucede que el día de hoy el hombre está con su familia, está con sus hijos y está trabajando. Ya no quiere saber de vicio ni de droga. O sea, al final, tú te das cuenta de que, ¿qué te digo? Hay mucha gente que dicen que lo que va a pasar, pasa. Pero yo creo que si en ese momento me había pinchado una goma y yo duró dos horas para llegar, ese tipo te hubiera enterrado ahora mismo. O te hubiera en una fosa común porque los familiares no tienen para enterrarlo. Exacto. O sea, esa es la naturaleza de este contenido. Por eso yo entendí que tenía que ayudar a muchísima gente. Claro. Mira, ¿cuántas son las personas que a lo largo ya del tiempo que a la fundación te han podido ayudar ya? Son muchísimas porque es que no es solamente la que yo grabo porque... Porque exacto, es que es lo que te digo, tú salgas tu contenido pero hay muchas cosas que pasan detrás de cámara que no se saben. Son ciento y ciento porque a la gente le llaman más. Bueno, es la curiosidad, es que tú tienes que mostrarle algo nuevo a la gente. Si tú a la gente todos los días le dan lo mismo, lo mismo, lo mismo, al final tú estás dañando tu propia plataforma. Si yo pudiera llevar casos sociales y yo entendiera que a la gente todo el tiempo le va a gustar eso, olvídate que eso es lo que a mí me gusta hacer, ayuda a gente. Pero al final tengo que llevarle algo del momento, tengo que llevarle algo que nunca he visto para que la vaina se mantenga. Pero, ¿qué te digo? Yo no solamente resuelto los casos que yo grabo, hay muchísimos casos por detrás que ahora mismo me dicen a mí, mira, yo tengo tal familiar, tú me lo puedes ayudar. Para que tú me lo entiendas. No, 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 no tengo que hacer entrevistas. Ve allá, ve a tal lado, ve a tal lado, ve a tal lado. Y se la resuelto. Ahora mismo hay gente interna, yo le he dicho que lo lleven. Porque allá es costoso. Allá vale alrededor de 1.200 dólares mensual, tener una persona interna, por varios meses. Y en el caso mío, eso corre por mi parte. Métase ahí de gratis. Entiendo. Claro, con la ayuda del Consejo Nacional de Drogas. Exacto. Mira, son muchas las personas que tú has ayudado e incluso son muchos los talentos del barrio que tú has sacado y que después han podido dedicarse a eso y dejar atrás la vida delictiva, por decirlo así. ¿Te han sido agradecido esas personas después de todo eso que tú has hecho por ellos o no ha sido el caso? ¿Ha habido casos de que... ¿Qué te digo? Es que con solamente tú mantener la fama luego de una oportunidad que yo te dé, ya tú me eres agradecido. Porque donde quiera que tú vayas al final, todo el mundo sabe de dónde tú saliste y sabe que hay un resultado luego de salir en una entrevista mía. Claro, las personas que tienen talento o que le llaman la atención al público. Porque lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, que fulano me salió malagradecido. ¿Por qué tú quieres que te agradezca? Que te dé dinero. Yo no necesito dinero de ellos. ¿Qué me mencionas? No necesito menciones de ellos. Yo entiendo que el que me diga agradecimiento es porque está o abatido o no está sonando o no tiene cuarto en los bolsillos. El que me... ¿Por qué yo quiero de ellos? Yo no quiero nada. Yo estoy bien, gracias a Dios. No necesito ni que me menciones, necesito dinero tuyo, necesito nada tuyo. Simplemente respeto, que tú mantén el respeto. Mientras no hable mal de mí, sin alguna razón, porque si te hago algo malo también no importa, pero que no hable mal de mí sin alguna razón, ya con eso tú me agradeces. Yo no necesito, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que entiende que cuando le dan una oportunidad a alguien, esa gente tiene que estar detrás de ellos todo el tiempo y que no pueden crecer más que ellos. Yo lo que quiero es que si yo te doy una oportunidad a ti, mañana tú seas, coño, el maduro de Latinoamérica. Yo decía, ese pana yo lo pude ayudar. Exacto. Es sencillo. Mira, una de las personas que tú tuviste en tu canal y que ayudaste fue Yailin. Yo te quiero preguntar porque se supo ese día la noticia de que Cisnai fue arrestado de nuevo por violencia de género, supuestamente intentó ahorcarla, tirarla del segundo piso. ¿Cuál es tu reacción a esto? ¿Cómo tú ves esta situación de Cisnai, Yailin, de que suceden cosas, los arrestan, después graban un video juntos, vuelve a suceder lo mismo? ¿Cuál es tu punto de vista desde ese caso? Es que es un problema mundial. No solamente aquí en Cuba, no solamente en la República Dominicana, en el mundo, están pasando cosas similares que no están bien. Lo que pasa es que Yailin y Tekashi tienen una connotación tan grande que un dedo que ellos muevan, un pie, ya hay noticia. Entonces al final son problemas personales de ellos, que está mal porque, ajá, si tú estás con un hombre que te da golpe todo el día, te va a matar. Pero ¿qué te digo? No sé si tú me entiendes. Al final la gente se enfoca y toda su energía la dirige a Yailin y a Tekashi, pero mira al vecino de al lado que está matando a una mujer ahora mismo. Mira a ese que le dio un supply de cabeza a la mujer ahora mismo. Mira a esa tipa que le metió un cuchillo por el pecuezo a otra gente. O sea, al final el mundo está en violencia ahora mismo. Exacto. ¿Cuál es tu consejo para las dos agentes? Lo que pasa es que hay un dicho en la República Dominicana, no sé si se utiliza aquí. En pleito de marido y mujer, nadie se mete. Nadie se mete. Nadie se tiene que meter en eso. Porque yo te puedo dar un consejo hoy a ti, tú estás peleando con tu pareja. Pero si tú quieres a esa mujer, fácilmente, ¿qué te digo? Tú volvés con ella y voy a quedar mal yo. Entonces, yo no me meto en eso. ¿Por qué? Porque si tú no quieres que te den golpe, muévete de ahí. Si tú amas tanto a esa persona para aguantar los golpes, pues entonces aguanta tu golpe. Sencillamente como eso. Esa es tu forma de pensar. Quería preguntar sobre tu relación con Santiago Matías. Fue una de las personas que al principio cuando pasó lo de los premios soberanos te apoyó y también intentó que te incluyeran en los premios. Te quería preguntar sobre tu relación con Santiago Matías, con Foge a día de hoy. No, él en ningún momento apoyó ni trató de que me incluyeran en los premios. Yo vi que él te llegó al programa y que él habló sobre esa situación. Él habló sobre esa situación, pero ¿qué te digo? Le agradezco eso que haya hablado de esa situación, ¿tú me entiendes? La relación mi y él no está bien ni está mal. Simplemente es como tú que yo te estoy conociendo hoy. No sé si tú me entiendes. Me puedo oír, pero mañana no puedo decir que soy amigo tuyo porque te estoy conociendo hoy. Exacto. Es simplemente eso. ¿Y por qué sucedió eso? Porque yo vi una entrevista tuya en la que él hablaba. Con el tiempo que todavía estaba Jessica Pereira en Alofoque Radio y estaba el Pachá, que tú fuiste a la cabina nueva que habían hecho. Y él hablaba con mucha admiración de ti en esa entrevista. ¿Qué fue lo que sucedió? Le agradezco que me admire. Yo también lo admiro porque al final somos dominicanos y personas que hemos logrado muchas cosas. Venimos de un barrio. Venimos de lo más abajo. Venimos de lugares donde supuestamente no existen las oportunidades. Simplemente yo soy una persona real. ¿Cómo entiendes? Yo te digo a ti lo que está pasando y eso es. O sea, al final no te puedo decir a ti que soy el mejor amigo de él porque lo comparto con él todo el día. Te digo, es como tu caso. Tú eres un creador de contenido igual que yo. Pero si mañana tú no vas a mi país, yo voy al tuyo, mantenemos una comunicación. Cuando me pregunten, ese pan es amigo tuyo, yo le voy a decir el desconocido mío. Y el tipo bien duro y bien bueno durante el tiempo que yo lo conocí. Pero amigo mío no. No sé si tú me entiendes. Sí, claro. Porque la realidad fue que al final, si yo digo que tú eres amigo mío sin celos, mañana tú le das un golpe a una gente. ¿Y qué pasa? Van a decir, coño, ¿tú eres amigo de ese tipo de personas? O sea, no sé si tú me entiendes. Sí, claro. Esa es la realidad. Mira, hay un cubano en Dominicana que está bien pegado ahora, es Harrison. No sé si... Yo ni sabía que era cubano. ¿Qué tú crees, Harrison? Me di cuenta en una entrevista de Jessica. Cuando yo le llegué de coño, ¿cómo que cubano te pasa? O sea, el tipo fuese su diligencia, adoptó el acento dominicano y está rompiendo. Se montó en la obra. Primera vez en la historia del dembow que pasa eso. Porque está pegado. ¿Qué te digo? Allá en República Dominicana le llaman pegada, pero las pegadas son cortas. Sí. Tú te pega, te despega, te pega, te despega. Pero está entre los saltitas top ahora mismo en República Dominicana. Si se habla del dembow, hay que sacarlo de la parte también. Está incluido un cubano en el dembow ahora mismo. Pero 100%. No di que por abajito que está sonando, sino pegado de verdad, que tú lo oyes en la calle y todo eso. No conoce. Si hay que mencionar cinco artistas pegados, hay que mencionarlo ahí. Exacto. O sea, el tipo no le puedo llamar suerte. Le llamo habilidad. El tipo tuvo la habilidad y es un país donde está pasando algo, donde el país que ahora mismo, coño, la música urbana está dando vueltas, ahora mismo y la farándula en República Dominicana. De aquí él se fue para allá, hizo su ilusión y se pudo penetrar. Es duro. Porque el dominicano, igual que la gente de aquí, somos gente que tú vienes de otro lado y ven, vamos a hacer la diligencia, no somos mezquinos. Ok. Mira, tiene, aprovechando que está aquí Raúl Sensei, me dijo que era hermana de estudio, encargado de todas las cosas. En Miami, sí. En Miami. ¿Qué tienen preparado para Miami? Algo que quieran. ¿Qué te digo? ¿Tenemos alguna sorpresa? Sorpresa, sorpresa. ¿No se puede contar ninguna? No, sorpresa. Pero cuenta una. Va a ser, va a ser bien pronto, tenemos sorpresa. Bueno, nuestro público de Miami, vamos a hacer algunas cositas, vamos a hacer aquí una, aquí una en exclusiva. Una aprovechando que estás tú aquí. La exclusiva voy a ir a la Guadati, te la voy a mandar para que tú la subas. Y ahí está. Lo que pasa es que no es poder. ¿Cuándo sales de tu vídeo? La entrevista de salir en... No diga fecha, ¿cuántos días después? En una semana, dos semanas. Ok. Está bien, pero si saliera en seis meses, yo te puedo dar primicia, pero tú no la vas a sacar tan tarde. Está bien, está bien. Entonces hay algo grande preparado para el público. Sí, pero algo bien grande, algo bien bonito. Y esto no es enfocado solamente en lo dominicano. Es muy enfocado también en lo cubano. En lo cubano. Hay mucho público cubano en Miami. Demasiado. No solamente eso, sino que yo vi que aquí ustedes lo que tienen es falta de oportunidades. Porque aquí yo he visto talento de la cubana. Muy talentoso cubano, muy talentoso. Sí, talento del boxeo. Y qué te digo, cuando a una persona tú le creas todas las condiciones para que esté cómodo, no se esfuerza por hacer cosas buenas. Ustedes tienen tanto talento, pero ese talento ustedes lo tienen oculto, lo tienen adentro. En el momento en que tú explote aquí. O sea, muchas potencias tendrán que cuidarse. Artísticamente. Claro, artísticamente. ¿Por qué? Porque ustedes, coño, tienen un talento que están esperando el momento para desarrollar el mundo. Es mucho talento. Es que es lo que hace todo. Exacto. Hay muchos artistas talentosos, muchos deportistas talentosos. Incluso digo que los deportistas cubanos son de los mejores deportistas que tiene el mundo porque con las condiciones con las que existen en las escuelas de deportes aquí y lograr tantas cosas como lograr el deporte cubano es complicado. Y también le gusta, lo llevan en la sangre porque me di cuenta de que todo el mundo sabe pelear. Yo le pregunto a él, que me dice que es karateka, le pregunto a él, que dice que es el negociador. Digo que yo no me voy a ver a trompar con nadie. No, aquí tienes que tener cuidado. Aquí si no tienes a tus tigres, como dicen ustedes. ¿Tú sabes pelear también? Yo estuve 13 años en una froncilla. Ya ahí sale de aquí ya preparado porque ya tiene técnicas de pelea. ¿Ya cogió técnicas? ¿Le diste parte de clases tú? Sí, ya. Afilado. ¿De qué le diste a clase bolsado? De karate, artes marciales. ¿Artes marciales de todo? Pues proban, proban. Ya sabe cómo controlar un agarre, ya sabe cómo golpear en distancia corta y distancia larga. Ahí sabe ya. Es bueno. Los próximos proyectos que tienes por ahí preparados que se puedan contar. Tú vas a comprender algo con el tiempo. Sí. Y es que llega un punto ya que tú vienes construyendo cosas por tanto tiempo para obtener un resultado que cuando tú la dices se te dé barata. Porque hay muchísimas personas pendientes a que tú trompieses para agarrarte ahí acostado. Entonces, por eso, un ejemplo. Y yo sé que a ti te conviene la primicia. No, yo tuve la primicia de que tú ibas a pasar y pasó. Sí. Porque yo te puedo dar una primicia de si mañana va a pasar a cosas. No sé si tú me entiendes lo que te digo. Claro. Porque es que... No, yo soy igual que tú. Lo que pasa es que yo sí intento preguntar lo que va a pasar. Pero es igual que tú. Y bueno, a mí no me gusta decir lo que va a pasar. Nosotros siempre hemos mostrado así. Bueno, la verdad es súper encantadísimo y fue un placer tenerlos aquí en el podcast, de verdad. Ya saben que esta es su casa. Y nada, cuando vuelvan a estar por aquí por Cuba, si quieren pasar por aquí, lo hacemos. Si no, cuando están aquí en Cuba, por videos más, podemos hacer contenido. Fue un placer conocerlos y tenerlos aquí en el podcast. Dale, dale. Gracias, gente. Aquí con nosotros Capricornio y Raúl Sensei. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.